Bienvenidos nuevamente al truco del sazón El día de hoy traemos una reseña de una freidora marca Gourmet Con el azul Esta freidora de aire nos indica que es de fácil limpieza De controles de paredes muy sencillos Y nos dice que es aproximadamente de 2 litros Veamos que tal o que tan buena esta freidora Y acompáñenos para ver la reseña Vamos a probar esta freidora Y nos trairemos lo que son unas papas Que marca el poder forrera Unas salitas adubadas Y después veremos que tal van a ser viendo estas chichas En continuación pondré a prueba en la freidora Con un poco de papas El manual se diría que tiene que ser Aproximadamente menos de medio kilo Una temperatura de 200 grados Y de 25 a 30 minutos Ha pasado los 30 minutos de cocción que marca en su activo En ese lapso únicamente ahí saqué la bandeja donde se coloca la comida Para menear Y posiblemente la volví a meter La textura de la papa es crocante También nos indica el instructivo Que no es recomendable agregar aceites al aerosol Porque daña el revestimiento del inserto En caso de ocupar aceites Bueno, el instructivo recomienda que hay que agregar aceite con un atomizador Aceite de cocina, lo más que ustedes prefieran A continuación procederé a freír unas salchichas Y ver el resultado que deja esta freidora Bueno, la tabla de cocción de nuestro manual nos indica que Para las salchichas no requiere ningún tipo de aceite Únicamente una temperatura de 190 grados Y tiempo de 8 a 10 minutos Procederé a meter mis salchichas en mi freidora Y veremos que tal las cose esta freidora Una vez que pase el tiempo les mostraré el resultado Bueno, pasados los 10 minutos que marca el instructivo Y las salchichas salen un poco ¿Cómo se podría decir? Infladas Les pondré a probar a ver que tal Está la cocción Lo particular prefiero que estén un poco más doradas Pero A ver con qué las acompaño Podría probar esas salchichas Le agregué un poco de queso amarillo Para nachos A ver que tal Quedan de sabor y cuestión de cocción Pues no, realmente no es nada del otro mundo Cuestión de cocción Pues Siento que les falta Yo creo que sería conveniente dejar otros 10 minutos O bueno, en esta Posición que tiene para abajo Creo que está bien A continuación haré la prueba de fuego Con unas alitas adobadas Y veremos que tal queda El instructivo marca que hay que agregar una cuchara de aceite Ya se lo agregué Le daré una pequeña meneada Y Se supone que van 450 gramos De alitas en el recipiente También nos marca que es Un tiempo de 25 minutos A 200 grados Pero Al ver la cocción que dejó con las salchichas Lo voy a dejar a 30 minutos Y de ahí Si veo que le falta Le dejaré un poquito más de tiempo Y a ver que tal Coce las alitas Bueno, después de media hora que ha pasado Se resultó de nuestras alitas Únicamente Las saqué para darles una vuelta La cocción se ve Con apariencia bien Lo único que no me gusta de este procedimiento Es que es muy Muy tardado Pero Veamos el resultado Y si vale la pena O no Adquirí esta freidora Esta freidora Este Fue un obsequio Patrocinado por mi esposa La verdad La consiguió de oferta En 400 pesos Mexicanos Y Vamos a probar Que tal está Y la cocción Y bueno Este es el resultado De la alita ya cocida En apariencia se ve Que está perfectamente cocida Sumamente caliente La verdad La cocción si Debo reconocer Que si es perfecta La cocción Si vale la pena O no La freidora Pues Es una calificación De 9 Como les comento Si No me agrada mucho El tiempo Que tardes En esperar En que se coza Las alitas Pero si Si es bueno Esta freidora Que estamos reseñando Es una freidora Marca Gourmia Y pues si La verdad Si si la recomiendo Espero les guste Este video Y continuamos En el truco del sazón Y esperamos Para el siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias!